Gracias a todos. Este premio es un reconocimiento por su excelente rendimiento en el plano deportivo a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional, así como por su labor científica y divulgativa en el ámbito de la localización, catalogación, exploración e investigación del medio subterráneo y el descubrimiento de especies biológicas o restos arqueológicos, como lo ha hallado recientemente en la Sierra de Segura. También por llevar 38 años fomentando la espeleología como una disciplina deportiva que merece un hueco en la agenda mediática y pasear también en nombre de Villacarrillo, la provincia de Jaén y Andalucía, por todo el territorio nacional e incluso en el extranjero, tanto a nivel competitivo como también por sus descubrimientos y hallazgos. Un palmarés, como vemos, muy extenso y repleto de éxito en sus 16 años de competición, en el que este grupo acumula la nada deseñable cifra de 1.150 metales, además de poseer en la actualidad 33 récords de España, 6 plus marcas europeas y 4 récords del mundo, entre otros méritos. Por todo ello, desde Palabra de Fútbol queremos premiar al Grupo de Espeleología de Villacarrillo por su brillante trayectoria deportiva y por ensalzar un valor informativo sólido y de futuro. Premio Palabra de Fútbol al Grupo de Espeleología de Villacarrillo. Entrega el premio Anadelia Estrada, Coordinadora de Igualdad de la Junta de Andalucía, recibe el premio Jesús Pérez, miembro del Grupo de Espeleología de Villacarrillo. Los miembros del grupo que estén aquí esta noche, por favor, que acompañen a su representante en este escenario si lo tienen a bien. Felicidades, enhorabuena. Juventud con constancia y, sobre todo, un amor especial a una actividad que ni tiene los reconocimientos de otros deportes, ni muchas de las cosas que lo hacen fácil. Todo es muy complicado. Adelante. Buenas noches. Gracias a todas las asistentes, autoridad y, por supuesto, felicitar al resto de premiados. Para nosotros es todo un orgullo que Palabra de Fútbol, como bien decía Antonio al inicio de este acto, no solamente mire al cielo o al frente, sino que haya buscado, por ahí en las entrañas de la tierra, que es donde solemos movernos, escuchar a nuestro compañero Pedro Carmona las palabras que nos ha dedicado, sobre todo nuestro palmarés, es algo muy satisfactorio, ¿no? Pero que, además, este premio se nos conceda no solamente por esa trayectoria, sino sustentada por unos valores tan importantes como el respeto, la igualdad, el juego limpio, la autosuperación. Para nosotros esto es algo grandísimo, es muy importante para nosotros recibir este premio. Y, vamos, nosotros estamos llenos de alegría y, nada, que, como también haciendo referencia a lo que decía Antonio, nosotros también somos aquellos que luchamos por esa utopía desde las profundidades de la tierra, de que podemos cambiar el mundo a través del deporte, porque amamos la espeleología, que no solamente es una ciencia, es un deporte. Por eso, pues a todos los deportistas os digo que sí que podemos, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias a Palabra de Fútbol y eso es todo. Gracias.